Hola amigos, ¿qué tal? Soy la oftalmóloga Judith Puerto Real. Bienvenidos a mi canal y en esta ocasión estaremos conversando sobre las opciones de tratamiento para queratocono este 2022. En realidad estaré conversando con ustedes un poco acerca del enfoque que estoy dando actualmente a los pacientes con queratocono. Como ustedes saben, soy oftalmóloga especialista en córnea y superficie ocular y tengo una gran experiencia en pacientes con queratocono específicamente. Pues les cuento, lo primero si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué tal si te suscribes? Somos un canal pequeño, educativo y necesitamos de tu ayuda con ese like o suscribiéndote a nuestro canal para que YouTube nos siga mostrando y este conocimiento llegue a otras personas con queratocono que probablemente también como tú lo necesiten. Pues les cuento, con el paso de los años cada vez voy viendo más pacientes con queratocono y voy aprendiendo de ellos. Actualmente yo les diría que mi enfoque en pacientes con queratocono está dirigido a tres puntos. Un número uno a tratar los síntomas y los problemas que estos pacientes presentan a nivel de la superficie ocular. En segundo lugar, el tema de la progresión que es fundamental en el paciente con queratocono y en tercer lugar, la visión, o sea, la rehabilitación visual, lograr que un paciente con queratocono vea bien o vea lo mejor posible. Vamos a empezar hablando acerca del tratamiento de los síntomas. Una de las cosas que más afecta al paciente con queratocono es que presenta signos crónicos o síntomas crónicos de trastornos de la superficie ocular. Uno de los inconvenientes del paciente con queratocono es que suele ser muy alérgico. De hecho, las alergias ambientales son uno de los componentes relacionados con la génesis del queratocono. Entonces, ¿qué sucede? El paciente con queratocono suele ser un paciente muy alérgico que suele hacer conjuntivitis alérgicas a repetición y eso hace que los ojos le piquen, le ardan y que se frote los ojos con frecuencia. El frote en los pacientes con queratocono no debe de ser, ya que el frote se relaciona de manera directa con lo que es la progresión de la enfermedad. Mientras más un paciente con queratocono se frote, más posibilidades de que su enfermedad avance y empeore. Entonces, es muy importante tener un enfoque en el tratamiento del queratocono hacia los síntomas. Pero, ¿qué sucede? El único inconveniente que tienen los pacientes con queratocono no solo son las alergias oculares. Los pacientes con alergias oculares a repetición debido a la inflamación a nivel de la conjuntiva que esto provoca, también suele provocarles algo que se conoce como disfunción de glándulas de meibomio. Las glándulas de meibomio son unas glándulas que se encuentran en el borde de los párpados, cuya función es liberar un aceite esencial que forma parte de la lágrima para que la lágrima permanezca más tiempo a nivel de la superficie ocular. Cuando los pacientes tienen disfunción de glándulas de meibomio, generalmente suelen presentar algo que se conoce como ojo seco evaporativo. ¿Esto qué quiere decir? Que los ojos producen la cantidad de lágrima que necesitan, pero esa lágrima no es de buena calidad y se evapora con mucha facilidad, lo cual hace que aparezcan síntomas de resequedad ocular que son muy parecidos también a los síntomas presentes en alergias. Entonces, actualmente lo que yo he notado es que muchas veces en el paciente con queratocono coexisten ambos síntomas. Tenemos síntomas de alergia ocular y tenemos síntomas de resequedad ocular asociada a disfunción de glándulas de meibomio y generalmente mientras más avanzado el queratocono, mayores síntomas de resequedad ocular. Y en ocasiones podemos tener que las alergias están tranquilas, pero tenemos alborotado el ojo seco y el paciente confundirse y pensar que los síntomas de resequedad ocular son los mismos de alergia, estar siendo tratado con alergias, pero el problema persiste, las molestias persisten y es porque no lo estamos tratando de manera correcta. Los síntomas de ojo seco evaporativo que vamos a tener en un paciente, cualquier paciente, pero en este caso estamos hablando específicamente de los pacientes con queratocono. Vamos a tener que son pacientes que pueden sentir picor o ardor a nivel de los ojos, en ocasiones, ardor o dolor acá a nivel de lo que es el borde de los párpados. También puede tener el deseo no sólo de frotarse, sino de también rascarse, sobre todo en las orillas, en las esquinitas, como dicen mis pacientes. Generalmente estos síntomas empeoran con el uso de pantallas o pacientes que están bajo aire acondicionado. Son pacientes, y tengo que tomar un poco de agua porque yo hablo muy rápido. ¿Vieron qué lindo mi termo? Bueno, generalmente los pacientes con queratocono son los síntomas de disfunción de glándulas de meibomio asociado a resequedad ocular en el paciente con queratocono. Generalmente estos síntomas empeoran con el uso de pantallas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando te toca pasar mucho tiempo en pantallas, ya sea en el celular o en el computador, en la medida que van pasando las horas, los síntomas van empeorando y comienzas a sentir al final del día, puedes empezar a lagrimear, puedes sentir ardor, puedes sentir como que la visión se te pone borrosa de manera transitoria y tienes como que parpadear. Y también podrías llegar a sentir síntomas de fatiga visual. Y aunque no lo creas, estos son síntomas de resequedad ocular. De hecho, una manera de sospechar el tema de ojos secos es que al final del día tienes mayores molestias. Otro síntoma frecuente en pacientes con ojos secos evaporativos asociado a disfunción de glándulas de meibomio en pacientes con queratocono es la poca tolerabilidad cuando estás en ambientes con aire acondicionado. Es el paciente que duerme con aire acondicionado y dice que despierta o que se despierta en la madrugada o que en la mañana los ojos le molestan y le arden mucho. O ese paciente que cuando está conduciendo siente que el aire acondicionado del vehículo también le molesta. Entonces, definitivamente este es un síntoma que tenemos que tratar porque tanto las alergias como la resequedad ocular generan inflamación a nivel de la superficie ocular. Y cuando tenemos inflamación a nivel de la superficie ocular, dentro de la génesis del queratocono, dentro de las teorías de por qué se produce el queratocono, está ese proceso inflamatorio que afecta la corna y la superficie ocular. O sea que definitivamente es algo que tenemos que tratar. Para tratar tanto las alergias como la resequedad ocular depende del grado. Es necesario obviamente que acudas a un oftalmólogo. Algunas opciones de medidas que puedes tomar en casa antes de visitar al oftalmólogo es si las molestias son peores al final del día, lo cual hace sospechar que es resequedad ocular. Te puedes poner pañitos de agua tibia al final del día. De manera consciente vamos a parpadear, vamos a tomar mucha agua a lo largo del día y podríamos utilizar lágrimas artificiales para los ojos que podrías comprar inclusive sin receta médica. En el caso de las alergias, que una manera de identificarlas es porque generalmente las alergias son por temporadas. O sea, hay personas que saben que con la llegada de la primavera se le alborotan las alergias. Otras personas saben que a comienzos de año o cuando está lloviendo le aumentan las alergias. Entonces es tratar de identificar tus alergias y generalmente las alergias de los ojos suelen acompañarse de rinitis, estornudos o otro tipo de alergias también. Entonces es importante cuando tienes alborotado los síntomas de las alergias podrías considerar tomar un antialérgico oral. Si ya has recibido tratamiento anteriormente con antialérgicos en gotas, podrías comenzar a utilizarlo mientras vas a visitar al oftalmólogo. Ya en el oftalmólogo probablemente lo ideal es que recibas un análisis de tu superficie ocular. No sólo la evaluación común de oftalmología, de agudeza visual, visión y demás, sino que además es importante que se realice un análisis de tu lágrima, un análisis de tus glándulas de meibomio para tratar de identificar si estás teniendo lo que es disfunción de glándulas de meibomio. Si es así, entonces hay que tratar ambas cosas, tanto las alergias como la disfunción de glándulas de meibomio. Para la disfunción de glándulas de meibomio hay diferentes etapas de tratamiento dependiendo de el grado que tengas. Tenemos tratamiento con antiinflamatorios en gotas, tratamiento con gotas. Se puede realizar tratamiento con lágrimas artificiales que se pueden realizar a partir de tu sangre, plasma, riesgo de plaquetas o tenemos ya un tratamiento más especializado que en pacientes con queratocono he observado muy buenos resultados, que es tratamiento con luz pulsada intensa. El tratamiento con luz pulsada intensa es un tratamiento en el cual vamos a tratar la zona, la piel alrededor de los párpados con una luz especial que recibe el nombre de IPL o luz pulsada intensa, que es un tratamiento que originalmente formaba parte de dermatología, pero que actualmente está mostrando muy buenos resultados a nivel de los ojos. Lo que yo he observado en mis pacientes con queratocono es que al tratar la resequedad ocular con luz pulsada intensa o IPL, tenemos una mejoría de lo que es la inflamación de la superficie, tenemos una disminución de los síntomas, tenemos un ojo que está más blanco. Este tratamiento tiene un efecto directo a nivel de las glándulas de meibomio, mejorando la calidad de la secreción y mejorando la inflamación. Así que actualmente lo estoy recomendando en pacientes con queratocono, cuyo cuadro sintomático se mantiene a pesar del tratamiento en gotas. Y de continuar así, realmente creo que es algo que todo paciente con queratocono debería de considerar realizarse estudios de superficie ocular para luego considerar estos tratamientos más especializados. En cuanto al tema de progresión, es muy importante valorar la progresión en el paciente con queratocono. Para valorar la progresión en el paciente con queratocono tenemos dos opciones. Está el método subjetivo, está el método objetivo y están las estadísticas. ¿En qué consiste el método subjetivo? El método subjetivo es algo que el médico no puede comprobar. Es ese paciente que nos llega y dice, no, yo estoy viendo menos, el año pasado yo veía más, yo antes veía tal letrero, ahora no puedo leer ese letrero, yo antes leía las letras, ahora no las puedo leer. Entonces el paciente está seguro de que él está progresando. Está el otro método que es el método objetivo que en este, este es el caso donde los médicos comprobamos la progresión. ¿Esto qué quiere decir? Es ese paciente que llega, le indicamos estudios, le indicamos una topografía corneal y luego volvemos a reevaluar dependiendo del criterio del médico en seis meses, por ejemplo, y volvemos a repetir estudios y comparamos. Entonces vamos a evaluar el espesor corneal, vamos a evaluar las queratometrías, vamos a evaluar el grado de queratocono mediante topografía corneal, que es un mapa de la cornea, es un estudio cuantitativo de la cornea. Cuando vemos estos dos estudios con dos fechas diferentes y los comparamos, si ambos estudios están igual, entonces es un paciente que no está progresando. Si hay una diferencia entre un estudio y otro, entonces eso nos confirma de que hay progresión. Y está el tema de estadísticas. ¿A qué nos referimos con las estadísticas? Los estudios de investigación ya nos han dado un montón de información. ¿A qué me refiero? Sabemos que cuando diagnosticamos queratocono en un niño o en un adolescente, el riesgo de progresión es superior al 80%. Entonces, cuando yo diagnostico queratocono en un paciente de 12, 13, 14, 15, 16 años, yo estoy casi segura por estadísticas de que ese paciente está en su etapa de mayor progresión. Así que comento con los padres tratar la progresión inmediatamente en ese momento. No es lo mismo cuando diagnostico un paciente con queratocono con 30 años o con más de 20 años, donde el riesgo de progresión es menor. Entonces, si ya tenemos un paciente de 30 años o de 25 años que él no tiene datos subjetivos, o sea, él no sabía que tenía queratocono y él no sabe si está progresando o no, y tenemos esta pérdida, o sea, no tenemos estudios anteriores, entonces es un paciente que podemos observar. Podemos hacer estudios y volverlos a repetir para saber si ese paciente está en etapa progresiva o no. Si tenemos un paciente que está progresando o que está en edad de máxima progresión, el único tratamiento existente para lograr frenar el queratocono es el crosslinking corneal. El crosslinking corneal es un tratamiento que nos permite endurecer la cornea y frenar la enfermedad. De esa manera logramos que el queratocono se quede tal como está en el momento de realizado el tratamiento. No es un procedimiento para mejorar visión, simplemente es un procedimiento para evitar que el paciente vea peor y de esta manera evitar que el paciente continúe perdiendo visión y que pueda terminar en trasplante de cornea. Algunas personas me preguntan que si se realizan o no el crosslinking corneal o que si el crosslinking corneal les va a mejorar la visión y la respuesta es no. Algunos pacientes en la medida que la cornea se endurece podría llegar a aplanarse un poco y pueden llegar a experimentar una ligera mejoría visual, pero ese no es el motivo por el que se realiza el procedimiento. El crosslinking corneal su principal función es endurecer la cornea y frenar la enfermedad. Por otro lado, tenemos el caso de lo que es la visión, la rehabilitación visual. La rehabilitación visual de los pacientes con queratocono va a depender de la etapa en la que el paciente se encuentre y lo que ese paciente esté necesitando. Entonces, la primera línea de tratamiento para rehabilitar visualmente a un paciente con queratocono va a ser el uso de gafas, el uso de lentes que generalmente va muy bien cuando el queratocono está empezando, pero en la medida que el queratocono progresa, esta mejoría visual ya no se logra con gafas por todas las aberraciones visuales que tiene la cornea del paciente con queratocono y ya a partir de ahí es necesario considerar la segunda línea de tratamiento en queratocono que son los lentes de contacto. Tenemos diferentes opciones de lentes de contacto, tenemos lentes blandos, lentes duros, lentes corneales, lentes esclerales, lentes que pueden ser personalizables de acuerdo a la forma de la cornea del paciente y generalmente con lentes de contacto se disminuyen bastante lo que son las aberraciones visuales de los pacientes y los pacientes con queratocono logran una muy buena visión. Ya en otro vídeo estaremos hablando única y exclusivamente de lentes de contacto ya que es un tema muy amplio y ya fuera de los lentes de contacto tenemos las opciones quirúrgicas. Ay, me pica la nariz. Si no te has suscrito a este canal, aprovecha, suscríbete. Entonces les decía, ya tenemos, cuando ya no vamos a utilizar la opción de lentes de contacto, tenemos las opciones quirúrgicas. Aquí viene la cirugía de anillos, actualmente se está implementando lo que es la cirugía refractiva con láser, más crosslinking corneal en queratoconos no muy avanzados. Son protocolos que se están realizando, pero aún están en fase de investigación. Falta ver cómo les va en el tiempo. Está la cirugía de anillos, pero con anillos biológicos a partir de tejido corneal, que también es una técnica bastante nueva que todavía no se ha difundido. Está en la fase de experimentación, se podría decir. Y por último, el trasplante de cornea para los casos más avanzados. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si llegaste hasta el final, creo que debes de suscribirte a nuestro canal. Y si tienes alguna pregunta o alguna duda o algún tema que te gustaría que conversáramos de queratocono o de oftalmología en general, me lo puedes dejar en los comentarios. Soy Judith Portorreal y sígueme en todas las redes. Si te interesa el tema de queratocono, también puedes visitar mi canal de Instagram, mi página de Instagram, que ahí también tenemos mucha información sobre esta enfermedad. Bye, bye.